Música Hermano Puertas, ¿qué cualidades debe ver un hombre creyente cuando busca una mujer? ¿Qué debes buscar en la mujer? Que sea humilde, que sea trabajadora, que sea temerosa de Dios. No te vayas por las taparas grandes como una vaca holta, no te vayas por las caderas anchas. Eso no es lo mejor para una esposa. Lo mejor para una esposa es que sea temerosa de Dios, que sea mansa, que sea humilde y que sea trabajadora. Que ame a los niños. La primera pregunta que debe hacer el hombre a una muchacha que le gusta es, ¿cuántos hijos te gustaría tener? Si ella dice ninguna, zapatea para otro lado, no te conviene, es una loca. Si te dice uno, tienes que preguntarle, ¿y qué vas a hacer con los demás? Porque el Señor quiere que crezcamos y nos multipliquemos. Y el hombre se casa con una mujer para acostarse con ella, para tener hijos, para tener familia. Una mujer que no quiere tener hijos no debe casarse nunca para que no desgracie a su cósmica. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer. Ninguna religión puede...